Ya bajamos de la montaña, pero por los tranques, etc, que hay en Panamá, decidimos a quedar hoy en la noche aquí en Boquete. Vamos a quedar en Hotel Celina hoy para bañarse, porque la verdad ahí con el frío que hacía es imposible. Ya nos bañamos, nos cambiamos y vamos a pasar aquí hoy en la noche, vamos a comer algo y mañana seguimos a Panamá. ¿Cómo te sientes, Lili, después de buen baño? Me lavé el pelo, pero ahora quiero secármelo. Tengo que ver cómo bañamos a Maya también, miren cómo está ahí molida todavía, congelada. Vamos a comer bien, Otto, a ver qué tal sale. Salud, ¿cómo va tu vinito? Delicioso. Salud. Salud, ¿no? Es boquete de noche Boquete de noche Comida Palitos Mira las papas que tú quieres ver ¿Las qué? Las papas con qué? Hola ¿Puedes entrevistarlo? ¿Puedes preguntarle a qué es lo que venden aquí? Gai Hola, ¿cómo estás? Cuéntanos, ¿qué venden aquí? Aquí tenemos pollo Puede ser con papa o yuca Pollo con papa yuca Brochetas de carne Brochetas de pollo Parrilleros de pollo Empanadas De queso y carne Choripa Tengo Sachi y papa Nachos Y empanadas de queso Tenemos copillitas de cerdo Y chuleta Y hamburguesas de carne Cuéntame algo ¿Cuál es la época más alta? ¿Cómo? Enero Enero y marzo Lo que es Feria de David Que es en marzo Y lo que es la Feria del Café y las Flores Aquí mismo en Boquete Que se celebra en enero Pero ahorita hay mucha gente Ahorita mismo se está celebrando Lo que es la Feria de la Orquídea De la Orquídea Sí, hay mucha, pero painero es más ¿Ah? Más painero Más gente Más Usa el doble de lo que está habiendo Y bueno, en el mes de diciembre Que es la época más alta Para todos Pero ya diciembre es como un punto más clave En todo el comercio Porque es donde se dispara Qué bueno Nosotros venimos aquí bastante Y nosotros acá Es que hay unos días Un poquito más tarde Sí ¿De dónde son ustedes? De Panamá De Panamá El clima es bueno Buenísimo Yo vengo aquí Aventando No quiero regresar Se siente como en otro país Sí, ah El día de hoy Domingo Si el fin y semana Que el día más activo Más movido También como el boquete Como el David ¿Viste? ¿El David también? Sí, el David es más activo Ah, mira A mí no me gusta Porque es más caliente Que Panamá Bueno Aquí es el parque central De boquete Muy bonito Lleño ¡Gracias por ver el video! 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 y dice, wow, por si hice la Comando imagínense la Mini Comando, porque ahora tenemos la dos versión, la Comando Burger y la Mini Comando para la persona que no coma mucho y para la persona que quiere sentarse a comer, una cena liviana y una cena bastante amplia bueno, vamos ahí, ahí la estamos pasando igual las imágenes que tenemos de los platos para que sepan que van a pedir o vengan para más días para poder pedir varios, si correcto tenemos, como lo vuelvo a decir Comando Burger, Paninis el siguiente plato que es tan famoso es un panini de pollo que es a la plancha de ahí siguen los batidos de fresa como usted lo mencionó y las fresas con cremas y de ahí las picadas que son para dos o tres personas cuatro personas compartidas espectacular tengo que probar el Panini que no lo he probado y el Cheesecake que este de maracuyá que tenía ahí en la mesa antes probó uno y quedó llevándose dos sí, llevó dos pero yo quería yo casi cuando dijo no ponme este para llevar yo casi le iba a decir pásalo para acá yo pásalo para acá que tengo que probarlo pero la cosa que ya no me cabe nada sí, correcto aquí llegan la mucha gente y prueban el Cheesecake de maracuyá muy rico muy bueno recomendado y a la última hora quedan llevándose la bandeja completa tengo que tener seis, siete bandejas de Cheesecake yo la vi en mis ojos la gente prueba un pedazo de Cheesecake y quedan llevándose dos y tres Cheesecake bueno ahí ahorita le vamos a pasar todo y todavía vamos a filmar más del día para que vean más de este lugar maravilloso sí, correcto ahí le vamos a estar compartiendo la página de SweetCoffee.pa para que nos sigan en las redes sociales ahí mismo igual avisan cuando vienen cuánto caro si acaso que van a usar aquí el área bien segura ya yo dormí acá por esto vine a repetir y hoy voy a quedar aquí de nuevo y la verdad es un punto yo creo que de los altos que hay acá igual desde acá están cerca a la ciudad y la misma cosa si van a subir más arriba para la finca del café sí, para arriba tenemos bastante finca esta finca Lérida esta Berlina esta Rosita esta Los Suárez esta para arriba hay finca Los Lamastos hay bastante finca Los Suárez pero ya vieron que también acá pueden venir antes de empezar a perder tiempo llegan preguntan qué quieren ver para que le ayuden aquí mismo sí, correcto aquí les podemos ayudar asesorar para que vayan a los ladrillos no se pierdan y todo le damos todas las indicaciones si tenemos la oportunidad porque también a veces muchas veces pasamos lleno el restaurante como lo puede decir el amigo bueno, pero pueden pueden sentar y esperar hasta que disfrutar el momento y hasta pedir un cafecito yo creo con este yo tomé un chocolate caliente y con este estaba más feliz aquí en este lugar y acá hasta en la mesa tienen un mapa pequeño que van a poder a ver ahí mientras que esperan a su orden ok algo más hasta el momento nos despedimos y bueno mañana otro día otro día aquí estamos dele pues gracias este es boquete de noche la verdad un clima de otro nivel buenas buenas noches ay mira que encontraste un caballo un pedo grande hola buen día ¿cómo está? bien ya está lista para una aventura nueva de hoy a ver que que hacemos estamos empezando el día desayunando el sugar en spice el día está precioso hoy todo el cielo azul 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 no mucho del viento dormimos muy bien en selina muy buena opción si alguien nada más quiere un lugar para bañar y dormir y seguir para adelante y le vamos buen desayuno para un excelente día energía energía un buen 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 desayuno bueno ya terminamos estamos listos y vamos a ver a dónde nos lleva el día maravilloso día un saludo un saludo un saludo un saludo ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias.